Ah, Johan el necio Cronico el Eterno Loco, por qué esa mujer está mala, loco, dime el tú Bueno, yo la dejó quieta porque me está manteniendo Para igual yo que me está comprando el tú Mi merda, loco, va, me entiendo, ¿no? Tu mujer una mala, mala Me tiene a burlao Me compra de todo Con lo que tú has sudado Ella me inmeda Lo que ella a ti te ha negado Porque en el primero, bro Se le queda costado Tu mujer una mala, mala Me tiene a burlao Me compra de todo Con lo que tú has sudado Ella me inmeda Lo que ella a ti te ha negado Porque en el primero, bro Se le queda costado Ella me dijo que le diera más Que la maldad de estar y no le paría nada Pase lo que pase, ella quiere agotar Le digo que pase y me dijo que nada Que a Mario mío no se va a cenar Lo llevo a la cama y se quiere agotar En el primero me dice que ya Cogí por un estipo y vamos a amarla Tú quieres más, tú quieres más A mí me gusta como te la tragas Ella es caliente Espérate vos, pero tu pego la paga Tiraba en el piso Tu dao en la sala Se queda conmigo Ella nunca se embala Se pone rabiosa Y no fortuna Le gusta la poliéndola Tu mujer una mala, mala Me tiene burlao Me compra de todo Con lo que tú has sudado Ella a mí me da lo que a ti te ha negado Porque en el primero brote le queda costado Tu mujer una mala, mala Me tiene burlao Me compra de todo Con lo que tú has sudado Ella a mí me da lo que a ti te ha negado Porque en el primero brote le queda costado Súper, vamos a la espina de ese caso Atento a su cuerpo Ella se busca el mazo Anoche me dijo que fuera un atraso Ella quiere conmigo Porque la niña tengo un brazo Con la policía Ella me buco un caso Porque los vecinos no cuentan la bulla Escúchale de leche Como ella maúlla Dale, Robita Mola ¿Quieres eso rudo? ¿Quieres pasión? ¿Quieres que chingue me en toda la posición? La pego del sexo, la tiro al colchón Le echo la blanquita como de la clown No quiere su pento, ella quiere acción Ella solita me pone el condón Me gustan tus chapas, llenes silicón Le digo más furia que el mono King Kong Ella conmigo tuvo una misión Que se lo mezclen Se lo programan en televisión Mala tu mujer Mala tu mujer Mala tu mujer Mala tu mujer Mala... Por mala Mala que es, manito Por mala Y yo no tengo la culpa Porque Deja tu palomería Que está tirándome por el pecho de ella Ella es la que me da uno Nosotros te la buscamos Tú estás calando Mala de eso, manito Que yo tengo problemas Con que tú estés trabajando Y ella manteniendo Manteniendo a uno Más buena casi Niño Mala de eso Mala de eso Mala de eso Mala de eso Te la buscamos